¿Qué fue lo que te pasó? Ay, que venía acelerado, muchachos. Venían conmigo, los tres venían. ¿Los tres venían a la moto? Sí, pero los dos venían tomados. ¿No se fijaron que venía el vehículo? No. Es que no sé, no sé. ¿Y el momento que chocaron, saliste vos por el aire? No, lo realizamos por una cajetera. ¿Y qué te han dicho los leyes? Ay, no sé. ¿Me andan tomado ahí? Sí. ¿Es la primera vez que salen los tres de un moto? Ay, sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? Jenny. ¿Yeni qué es? Villa. La policía nos informó de un accidente de tránsito frente al complejo subjudicial Boricbea. Acudimos al lugar, encontramos tres pacientes, uno de ellos es Jenny Cano, de 17 años de edad, habitante del barrio Martorrijo. Este presenta un trauma en el fémur del miembro inferior derecho. También tenemos a Francisco Pérez, habitante del barrio Juan Helena Mendoza, de 28 años de edad. Este presenta una herida cortante a nivel de la frontal. Y tenemos por último a Víctor Manuel Pérez Rugama, de 27 años de edad. Este es habitante también del barrio Juan Helena Mendoza. Y este presenta una herida cortante en lado parietal del cuero cabelludo. ¿Vienen estables ellos? Sí, vienen estables. Uno de ellos, pues, sí anda bajo los efectos de licor. Gracias por continuar con nosotros y la Comisión Interinstitucional en el Departamento de Estelí concluyó la primera semana de inspecciones en 82 negocios. A pesar de que los resultados fueron positivos, la Dirección General de Bomberos asegura que falta más compromiso por parte de los propietarios conseguir las medidas de seguridad en los establecimientos, al igual que documentación legal y pagos de impuestos, por lo que hicieron un llamado a quienes aún se les ha realizado la inspección a estar preparados. Bueno, mediante la coordinación interinstitucional que se realizó, se formaron dos subcomisiones para las inspecciones a los negocios, de los cuales una dio inicio en el sector, en el distrito número 2, en el caso de Estelí, y otra en lo que es el área rural, empezando por la comunidad de Santa Cruz. Dentro de los resultados, durante la semana tuvimos la realización de 82 inspecciones a los lugares de concentración pública. De esto, la Comisión, por decirlo así, que está viendo los hoteles, restaurantes, realizó 37 inspecciones y la Comisión que tiene que ver con los expuestos de licor cedo fueron 45. De manera general, podemos decir que la mayoría de los negocios ha cumplido con algunas recomendaciones que se les dejó en su momento por parte de la Dirección de Bomberos. Hay algunas que todavía están en este proceso de fortalecer lo que tiene que ver con la seguridad contra incendios, principalmente para las personas que visitan estos negocios. Durante la semana se brindaron 50 medidas preventivas a cada negocio y estamos haciendo un llamado en este sentido a los propietarios de cada uno de los establecimientos a que tengan en mano la documentación que el inspector y cada uno de los representantes de la Comisión le solicitan porque esto fue un problema, por decirlo así, una dificultad que se dio en el transcurso de la semana ya que la mayoría de ellos no contaban, no tenían a mano los documentos que se les solicitaba. Entonces le hacemos este llamado para que en caso que el propietario no se encuentre, la persona que esté a cargo del negocio pues tenga a mano o facilidad los documentos que el inspector requiere. Y también pues se le hace otro llamado a los que ya les realizaron las inspecciones a que mantengan, cumplan más que todo con las recomendaciones que nuestra institución se les dejó para garantizar la seguridad tanto a las personas que visitan a los negocios como a las personas que laboran en estos mismos. Continúan las inspecciones, ¿cuál sería también el llamado a todos aquellos que saben que están en este proceso y quizás están renuentes muchas veces en cuanto a pagos, en cuanto a brindar esas medidas de seguridad que debe tener cada negocio? Bueno, esta semana continuamos siempre, ahorita estamos por el distrito número uno, ya la mayoría de gente que ha venido a solicitar las inspecciones se le ha indicado en el momento en que la comisión va a llegar. En cuanto a los pagos, es un requisito que tienen que cumplir cada propietario de los establecimientos y como estamos trabajando en una comisión interinstitucional, sabemos que tienen que estar al día tanto con la renta, con la alcaldía, así como las demás instituciones, la policía, que es la última instancia que autoriza estos locales. Bien, la clínica previsional que atiende a las personas aseguradas del municipio de Esteli enfrentan escasez de medicina, situación que se debe al proceso de cambio de distribuidor. Para este año será el Seguro Social el principal proveedor de este medicamento, sin embargo, se está trabajando en alternativas que le permitan abastecer el centro y poder garantizar una atención más completa a los pacientes. A partir de este año nuestro proveedor de medicamentos va a ser el Seguro Social y lo que estamos afinando, los canales de distribución. Han habido algunos inconvenientes, no vamos a negarlos, algunos inconvenientes de abastecimiento, pero que consideramos que ya a partir del próximo mes eso se va a solucionar con el establecimiento de los canales adecuados de distribución y poderles satisfacer a nuestros asegurados, a quienes les pedimos una disculpa por los inconvenientes actuales. Sin embargo, hemos tratado de darle respuesta a toditos. Sí, se hizo en algún momento, se tomó la decisión, cosa que ya lo revertimos, de brindar la mitad del tratamiento para poder ayudarles a todos, o sea, no darles a uno, sí, unos no, sino de que esto nos permitiera un margen de tiempo para que cuando recibiéramos el abastecimiento pudiéramos completar. Sin embargo, esa decisión se revirtió, hablamos con las autoridades superiores, recibimos una autorización de compra de productos para poder completar el abastecimiento, mientras el Seguro Social nos abastece ya de forma definitiva a partir de este próximo mes de febrero. Anteriormente era a través del Centro de Insumos para la Salud, que era el CIPS, a través de fondos de la CMP, lo único que ellos nos servían eran de almacenadores y de compradores. Sin embargo, para no evitar confusiones en relación a dinero del presupuesto, dinero de la CMP, se decidió optar por un distribuidor privado, que en este caso lo está canalizando el Seguro Social, y que es el que nos va a hacer nuestro enlace con los diferentes proveedores, para evitar desabastecimiento. Porque, recordemos de que algunos proveedores utilizaban la figura del acaparamiento, entonces restringía de medicamentos al Seguro Social, porque sabían de que la clínica tiene los fondos para comprar, y entonces a nosotros nos vendían más caro. No le vendían al Ministerio de Salud, que le compra más barato, sino que nos vendían a nosotros más caro. Entonces eso se está tratando de evitar con establecer este convenio con el INSS. Y Aldeas Infantiles, SOS, es una organización sin fines de lucro que incide en más de ocho departamentos del país, con casas hogares para niños, niñas y jóvenes huérfanos, y en situación de riesgo para este 2014, Aldeas Infantiles, tiene previsto realizar diferentes alianzas y actividades con el objetivo de despertar el interés en personas que quieran afiliarse al Club de Amigos SOS, y de esta manera poder apoyar a la mantención de más de seis mil internos. Estamos haciendo la invitación a que se afilen al Club de Amigos SOS, de Aldeas Infantiles SOS. Ya salimos un poco de la capital, ya no solo en Managua, Managua. Vamos a tener una actividad en el nuevo mall multicentro Estelí, donde vamos a estar reclutando a Amigos SOS. Los amigos son aquellas personas que nos dan una donación mensual mediante su tarjeta, mediante débito automático, para la manutención de seis mil niños que tenemos alrededor de ocho departamentos del país. ¿Cuánto es el monto máximo o mínimo para las personas que tengan interés de afiliarse? Así es. Bueno, nosotros pedimos una donación de diez dólares mínimo, pero el que quiera dar más, pues con mucho gusto lo aceptamos. Tenemos dieciocho programas en Estelí, es el mayor programa que tenemos. Tenemos el colegio, los centros sociales, y tenemos la aldea donde albergamos a los niños que han sido maltratados, abusados. La idea del programa de Amigos SOS es que podamos seguir dando calor de hogar, ya que tenemos 40 años de estar aquí en Nicaragua. Aparte de la actividad formal, los centros que se hacen en Estelí, las personas pueden afiliarse en cualquier momento. Así es, pueden acercarse a cualquiera de nuestros programas. Tenemos la aldea que está en el barrio Ronaldo Arauz, pueden acercarse y con mucho gusto vamos a estar llenando su hoja de afilación. Si alguien no lo quiere hacer directo de una tarjeta de pago o de débito, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico amigos.aldea.sos.org.ni, visitar nuestra página de Facebook y nuestra página web. Y con mucho gusto vamos a estar respondiendo cualquier pregunta. ¿Este dinero para qué es utilizado? Es utilizado para la manutención de 6.000 niños que tenemos en todo el país. Tenemos 10 centros sociales en todo el país. Tenemos 6 aldeas infantiles, 2 programas de fortalecimiento familiar y 2 colegios SOS. Entonces todo el dinero va recaudado para los 6.000 niños que atendemos. ¿En estos últimos años ha aumentado? ¿La cantidad de amigos han disminuido? Ha aumentado, pero sí ha sido un poco difícil y es por eso que estamos, incluso hemos cruzado fronteras, hemos salido de Nicaragua para buscar fondos, pero sí creemos de que nuestra gente de Nicaragua puede apoyar a nuestros niños que tanto lo necesitan porque son el futuro del mañana. Gracias. Bien, de esta manera ponemos punto final a las informaciones de esta hora. Muchísimas gracias por habernos aceptado ahí en la intimidad de su hogar. Que descanse. Buenas noches. Gracias.